Gaviota y Sebastián tendrán una fuerte discusión, pues esta le dice que él ha sido lo peor que le ha pasado. Además le dice que ojalá no supere lo de la roya y pierda todos sus cafetales, porque ella vino ahí y fue a ayudarle, y él piensa que ya llegó con malas intenciones. Por su parte, la Lucía empezará a indagar sobre qué está haciendo Gaviota. Esta se entera de que ella está trabajando con la asociación de cafeteros. Obviamente le da mucha rabia porque no puede creer que Gaviota se esté superando. Esta lo que hará es contarle todo a los Vallejos para que hagan algo al respecto. La familia Vallejo llegará a los cafetales, Sebastián les contará que por ahí hubo Gaviota, que estaba recogiendo café pero no sabe cuál fue el motivo por el cual ella estaba ahí, pero que ya se había ido. Sebastián habla con Artur y le cuenta el encuentro infortunado que tuvo con Gaviota, la discusión que tuvieron y que se puso mucho peor al ver que él está esperando un hijo con Lucía.